La naturaleza, el ambiente, el equipo que formamos. Yo llevo poco tiempo, pero estoy encantada de pertenecer a este equipo de trabajo. Banque, cortar calles, aprender, limpiar con la búfalo, recorte de placa, fumigar también, recoger forrajes. Las mujeres que sean emprendedoras, que se animen, que si su sueño es estudiar y trabajar en un campo de golo, ser green key, pero que lo hagan, que lo hagan abiertamente. Nosotros estamos muy contentas. Ya es el segundo año de Mari y mío cortando calles, después de tantos años, en un campeonato nunca se había cortado calles aquí. Así que las mujeres, estamos muy orgullosas y seguidamente serán ellas también. Entonces, que bienvenidas todas las mujeres que quieran venir a Bar de Rama.